Daniel Goleman, quien difunde el... No te rías, te sale tu voz. Hace unos días vi en la televisión a un político que decía que ir a la universidad era malgastar el dinero. Esta opinión me parece un poco irresponsable. Primero porque él no sabe nada del tema y segundo porque puede guiar a personas a tomar decisiones basadas en una persona que es solamente una figura pública y que tal vez probablemente esté equivocado. Entonces me puse a investigar al respecto y quería entrevistar el día de hoy a mi madre, Sonia, ya que ella ha estado en educación en los tres niveles, primaria, secundaria y universidad y de hecho sabe mucho del tema y por eso queríamos aclarar algunos puntos que sería bueno que la gente tenga en cuenta para el estudio, ya sea propio o de sus hijos, sobre la educación. El tema de hoy es la educación del futuro. ¿Qué deben aprender los jóvenes de hoy? Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación a esta entrevista. Espero satisfacer las preguntas, las interrogantes que tengas. De hecho, así va a ser, estoy seguro. El mundo cambia muy rápido. Ahora más que nunca, con esto de la pandemia y la digitalización de la información ha generado que muchos negocios se hagan por internet, que la educación esté digitalizándose y cada vez se hace más por internet, tanto la pública como la privada. Hay un escritor, un historiador, él es de origen israelí, y su nombre es Yuval Noah. Él, en su libro, 21 lecciones para el siglo XXI, explica cómo es que predecir lo que va a pasar de acá a 5 o 20 años, en términos de educación, es muy arriesgado. No se puede decir que esta carrera va a ser necesaria, que esta carrera es una buena idea estudiarla ahora, etc. Él dice que lo más probable es que, si antes la educación tenía que tener una base sólida, como un cimiento, como una casa de construcción noble, ahora tal vez lo mejor que se podía recomendar a alguien joven en cuanto a educación no sería particularmente estudiar tal carrera, sino estudiar de modo en el que ya no sea una casa de material noble como antes, sino una tienda de acampar que te permita ajustarte a los cambios y adaptarte a las necesidades del mercado y de ese modo poder tener mucho mejor desarrollo profesional y éxito en tu vida laboral. ¿Es así? ¿Qué opinas tú al respecto, Sonia? Yo creo que tiene mucha razón en el sentido de que debemos preparar a nuestros jóvenes para que se adapten a cualquier realidad ya las carreras que hasta hoy eran conocidas, eran las que más daban, en el que en el transcurso del tiempo van a ir cambiando, porque las necesidades van a ser otras. Entonces yo en ese sentido creo que debemos ayudarnos a desarrollar sus capacidades, sus habilidades, para desenvolverse en cualquier ámbito, que tengamos una mente abierta para aprender a resolver cualquier tipo de problema que se nos presente, ya sea en la casa, en el trabajo. La importancia de saber acceder y diferenciar la información de calidad. Cada vez se hace más difícil debido a que en Internet circula información de todo tipo. No se sabe a quién creerle y mucha de la gente que tiene mucha influencia en redes no ha estudiado carreras de los temas de los que habla. Te da un consejo, pero no sabe del tema. Lamentablemente eso es lo que más accede la población. El pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, la creatividad son capacidades muy importantes. ¿Qué capacidades consideras tú que es bueno que el niño o joven pudieran desarrollar para tener éxito en el futuro? Como maestros y como padres de familia debemos desarrollar ciertas capacidades en los alumnos que los ayuden a ellos a poder tener una definición, a tener un pensamiento crítico de lo que está observando, de lo que está viendo. Para ello yo siempre trato de que los alumnos aprendan estas capacidades más simples para ir a las más complejas. Empezando por observar. Podemos observar una pintura, podemos observar un texto, podemos observar un programa de televisión, una película, podemos observarla. Y al observar, debemos caracterizar qué características importantes tiene, cómo lo podría definir con esas características, qué hace que sea eso y no sea otra cosa. Cuando yo defino algo, tengo que tener las características que me ayuden a definir. Y después de caracterizarlo, puedo ya definir, comparar, puedo inferir una definición. Haciendo estas operaciones básicas, podemos desarrollar más capacidad para poder interpretar algo que vemos en la televisión y saber si realmente es algo bueno, es algo verdadero, es científico o simplemente es un programa que no me va a ayudar en nada. Yuval Noah sugiere que hay tres cosas fundamentales para el éxito en el futuro. La inteligencia emocional, la estabilidad mental y la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones. Vamos a empezar con la inteligencia emocional. Daniel Goleman, quien difunde el concepto de inteligencia emocional que salió a partir de las inteligencias múltiples de Howard Garner, aúna en la inteligencia emocional tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal consiste en la capacidad que tiene la persona de mirar hacia adentro, de valorarse, de juzgarse, de aceptarse, de saber sus debilidades, sus defectos y sus virtudes y eso ayuda a potenciar también el conocer a los demás, ya que si te conoces a ti mismo es mucho más fácil conocer mejor a los demás y eso va a potenciar en cierto modo la inteligencia extra personal. esa inteligencia extrapersonal consiste en comprender a los demás, cultivar relaciones positivas, generar empatía, ayudar a los demás a progresar, conectar de verdad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Considero que la inteligencia emocional es muy importante. A muchas personas no le damos la importancia, los padres, los maestros, no le damos importancia porque nos centramos más en el colegio, en los cursos del colegio, pero si nos centráramos más en trabajar la inteligencia emocional haríamos que nuestros jóvenes sean mejores personas y puedan aprender cualquier tema porque teniendo inteligencia emocional pueden aprender cualquier cosa de la vida y es como tú dices, al estudiar la inteligencia emocional tenemos que primero conocer nuestros sentimientos, conocer nuestras emociones y definirlas y trabajarlas, porque ya yo conozco mis emociones entonces domino mis emociones, las controlo mis emociones porque a veces encontramos en el colegio jóvenes que no controlan sus emociones, se arrebatan y le pegan al otro, lo insultan y es porque esos niños no tienen inteligencia emocional y hay que trabajar con ellos eso, que ellos sepan conocer sus emociones, valorarlas, definirlas y luego dominarlas, ¿no? Eso va a ayudar a que ellos sean más empáticos porque la empatía viene después de que yo me conozco, me valoro, me reconozco, sé lo que soy, mis cualidades, mis virtudes y luego voy a ser empático con los demás y finalmente yo puedo entender a las demás personas, ¿no? Puedo relacionarme con las demás personas porque yo ya esta inteligencia la estoy trabajando trabajando con los demás, con la sociedad. Si yo me relaciono de una manera adecuada es porque mi inteligencia emocional está bien, ¿no? Esa es la importancia de guiar a las emociones uno mismo, ¿no? No dejar que las emociones lo dominen a uno. Muy interesante ese tema. Por otro lado, en el segundo punto que habla Yuval Noah, él habla de la estabilidad mental, que yo la relaciono mucho con el estoicismo, que más que una actitud consiste en desarrollar la capacidad de aceptación de lo que no puedo cambiar y la capacidad de actuar en lo que sí puedo cambiar. Es una actitud positiva en el que la persona hace su mejor esfuerzo al mismo tiempo teniendo pocas expectativas del futuro porque si las cosas salen mal no te vas a deprimir, ¿no? Epicteto decía que el sufrimiento viene de la mente, de tratar de controlar lo incontrolable y de descuidar lo que está en tu poder. ¿Qué opinas tú de la estabilidad mental? Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar que es importante resolver lo que puedo resolver, ¿no? Y si no puedo resolverlo, dejarlo a un costado y avanzar, ¿no? Para poder salir adelante porque si yo me quedo brotando la piedra con la que me he tropezado, no voy a poder salir adelante. Por último, Yuval Noah menciona que otra capacidad importante para el futuro y que deberíamos todos desarrollar es la flexibilidad que está muy relacionada con la resiliencia. En términos de resiliencia hay un experto llamado Boris Sirulnik. Él habla sobre la resiliencia muchísimo y conoce el tema de primera mano debido a todas las experiencias negativas que ha tenido que afrontar durante su vida. Yo definiría la resiliencia como la capacidad que tiene una persona de desarrollarse en condiciones adversas. Este psiquiatra referente a nivel mundial en términos de resiliencia refiere que el niño próximamente adulto necesita un entorno seguro que ya desde antes de el colegio él puede haber desarrollado condiciones que le permitan seguir desarrollando la resiliencia. Él menciona dos factores fundamentales tanto la violencia conyugal como la precariedad social que está relacionada con el tiempo y el conocimiento que comparten los padres con sus hijos. Son estos dos factores los más importantes según él porque permiten desarrollar el autoestima y la confianza que son los que finalmente nos van a ser mejores personas. No se trata solamente de cuánto aprendo o qué tan rápido aprendo sino qué tanto he forjado esta resiliencia para afrontar la vida y todas las condiciones adversas que se vienen con ella. También menciona que es importante no ir a los extremos ya que tener condiciones positivas en casa es bueno pero si le damos todo a los hijos no generamos esa necesidad y por lo tanto hacemos que él no tenga confianza en sí mismo y no tenga esa capacidad de afrontar las adversidades como otros niños si las tienen. El factor genético él menciona que es algo mínimo todos tienen el mismo potencial y lo van a desarrollar desde que nacen en adelante. ¿Qué opinas de la resiliencia? Cuando trabajaba en el colegio mucho tiempo hicimos seguimiento a los jóvenes a los adolescentes en el colegio para ver por qué tenían problemas de conducta qué sucedía porque mucha gente decía que venían de familias disfuncionales que venían de padres separados entonces al analizar a estos alumnos al estudiar a los alumnos nos íbamos dando cuenta de que muchos de ellos tenían a sus padres pero que había esta precariedad de la que hablas que le daba poquísimo tiempo casi nada de tiempo nunca se tomaban el tiempo de ir a verlos de conversar con ellos entonces ni calidad ni tiempo había entonces esos niños se mostraban violentos tenían mucho problema de conducta la resiliencia tiene que ver mucho con la calidad de vida que lleven los niños desde que están en el vientre no no importa mucho de que a veces las parejas se pelean y dicen pero yo no le pegaba a mi hijo sí pero la violencia que había afecta a los niños afecta su confianza afecta esta estabilidad de la que estamos hablando le damos esta estabilidad emocional al niño él va a poder ser más resiliente porque va a darse cuenta que él va a poder salir de un problema porque esa confianza que le dieron desde el niño él la va la va lo va a impulsar a salir para desarrollar esa autoestima esa confianza que todos deberíamos tener necesitamos tener un ambiente seguro de niños y está muy relacionado con la comunicación que tienen los padres con sus hijos el tiempo que les dan y al mismo tiempo el que no tengan un ambiente violento que no solamente se basa en violencia física sino también puede ser una violencia psicológica efectivamente la violencia psicológica es tan importante como la física porque afecta mucho en el niño a pesar de que capaz al niño no le golpean directamente pero la violencia viene cuando cuando lo comparo cuando le pongo un apodo cuando me burlo cuando cuando le mando una indirecta y eso le va a afectar al niño y en el futuro lo vamos a programar para que él piense que es normal que así debe ser y cuando él se case va a repetir el mismo patrón para terminar el tema de la resiliencia eso se puede desarrollar a cualquier edad hay un escritor Haruki Murakami en el libro de ¿Qué hablo? cuando hablo de correr menciona una gran frase el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional la adversidad no genera traumas son las experiencias anteriores y posteriores las que condicionan este trauma el arte las historias de superación de otros probablemente son las mejores formas de mostrar cómo se desarrolla la resiliencia por eso una de las mejores opciones para que nosotros ayudemos a otros a ser resilientes es contar nuestra historia qué hemos hecho cómo hemos vencido la adversidad así esa persona está aprendiendo y ve un ejemplo de superación y se dice a sí mismo tal vez yo también puedo hacerlo y solamente poner esa idea en la otra persona tiene tanto valor que a veces no nos damos cuenta pero puede cambiar una vida por último la educación suele ser implícita más que explícita qué nos puedes decir al respecto yo te hablo siempre por la experiencia por lo que yo he vivido con mis alumnos cuando he trabajado con ellos su proyecto de vida siempre los he hecho buscar un ejemplo de vida ya sea en la familia sea en la farándula en lo que a ellos les gusta porque en oportunidades ponían a un rapero de un personaje ¿no? al cual ellos admiraban pero en ellos trataba de que busquen a una persona que haya sufrido o que haya tenido una niñez adversa pero que sin embargo ha salido adelante que le ha costado mucho entonces ellos buscaban y se motivaban mucho en encontrar a las personas que tú a veces ni te imaginas que existen y que cuando me trajeron a mí ese rapero yo nunca lo había visto en mi vida pero para él cuando contó la historia del rapero fue una historia que a todos nos encandiló con el tema ¿no? y era muy motivadora para él que sea un ejemplo a seguir exacto eso de programarlo ¿no? que tan importante es que a pesar de que de modo indirecto es decir la persona no sufra esa agresión el que él vea que esa agresión pasa a otra persona como a su mamá eso también le influye y lo programa tanto o a veces más nosotros programamos a nuestros hijos con nuestras con nuestros actos con nuestras creencias con la vida cotidiana lo programamos ¿no? y después queda ahí guardado en nuestro subconsciente y luego va a repetir el mismo patrón porque él cree que es normal y es más como está programado va a estar en automático ¿no? así es como una persona desarrolla una creencia yo soy así así tiene que ser los hombres somos así ¿no? y el problema de estas creencias es que nunca las desafiamos porque nunca las ponemos en el consciente sino que se queda en el subconsciente dominándonos tomando decisiones por nosotros y por eso es muy importante que las personas conozcan un poco más sobre todas las decisiones que toman y sobre ellos mismos ahí el coaching ayuda mucho ¿no? sí obviamente el coach el coach ayuda mucho en en desprogramarnos a veces ¿no? el tomar el tomar el tomarnos detenernos tomarnos un tiempo y analizar un poco la decisión que hemos tomado las cosas que estamos haciendo este ahí nos estamos ya desprogramando y nos estamos curando si queremos entenderlo así ¿no? porque nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo la mayoría como tú dices se está programado y en automático hace cosas y luego muchas veces nos arrepentimos de lo que dijimos de lo que hicimos porque lo tenemos en el subconsciente como algo que es parte nuestra y que muchas veces decide cosas que nosotros no hemos decidido conscientemente ¿no? y el coach para mí es un entrenador que te va a ayudar a ver cosas que no quieres ver cosas que no quieres entender y también te va a ayudar a ver otros caminos para resolver algún problema que tengas ¿no? puede ser un problema de salud un problema de de enemistad o cualquier problema un problema de carrera un proyecto de vida que tengas ahí guardado algo que has dejado pendiente el coach te ayuda a que tú lo logres resolver ¿no? ¿cómo te pueden contactar? al final voy a dejar mi número de teléfono para que las personas que deseen contactarse o que tengan algún problema que resolver yo las pueda ayudar encantada y podríamos hacerlo por este medio ¿no? entonces a todos les voy a dejar el número de Sonia al final en un pequeño banner y también abajo en la descripción ha sido muy interesante la entrevista de hoy ¿tienes alguna idea final antes de despedirnos? y yo quisiera recomendar a los padres de familia a los padres que hagamos estas actividades de las cuales hemos hablado durante el video que son que aprendan a observar que aprendan a caracterizar qué característica tiene importante por qué es esto y no es el otro ¿no? y al comparar estas cosas tan básicas que a veces no les tomamos en cuenta pero que sin embargo van a ayudar a que la persona tenga un pensamiento crítico pueda definir algo pueda inferir algo ¿no? pueda analizar pueda sintetizar hagamos que nuestros niños trabajen que dejémosles un cuento y que ellos nos digan luego qué entendieron del cuento al final y cómo le cambiarías tú el fin a ese cuento ¿no? ahora tenemos la oportunidad de estar en la casa hagamos que nuestros niños hagan cosas productivas ¿no? basadas en textos hay textos lindos que podríamos enseñar y dándole al niño léete este cuento y ya luego me cuentas ahí lo estamos haciendo observar lo estamos haciendo analizar lo estamos y tú y a ti qué te parece ahí estamos haciendo que tenga un pensamiento cuando él lo habla lo sintetiza quiere decir que ya lo entendió entonces vamos a ayudar a los niños a que aprendan a sintetizar una información analizar una información y eso va a ayudar a que en el futuro sean personas capaces de resolver un tema capaces de resolver capaces de cambiar una carrera porque como vemos y como estamos pasando ahora en el futuro no sabemos es incierto yo ahora estoy entrando a las redes de comunicación esas cosas me están enseñando gracias a Dios tengo amigas que me están enseñando que yo nunca pensé entrar en estas cosas pero pienso que somos capaces que podemos hacerlo hagamos que nuestros niños aprendan y no nos centremos solamente en eso que enseñamos en el colegio que es bueno pero que en estos momentos no se puede dar al 100% entonces hagamos que la estadía en el colegio sea una estadía fructífera con estas operaciones que estamos enseñando William quiero agradecerte infinitamente por 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 este hacerme entrar en este mundo de los videos que que yo creo que puedo llegar a mucha gente y compartir mis experiencias con mucha humildad porque día a día aprendemos excelente gracias por compartir tu conocimiento con nosotros ha sido muy interesante el tema de hoy espero que les haya gustado a todos este tema recuerden nunca es tarde para aprender siempre se puede aprender algo nuevo dejemos esa excusa de la edad a veces dicen no es que soy muy joven o no es que soy muy mayor ¿no? a veces solamente es una excusa ¿no? para aprender nunca hay edad nunca hay límite en la edad no olviden suscribirse al canal para los próximos videos nos vemos nos vemos nos vemos en la próxima nos vemos Gracias por ver el video.